En este video verán material que puede ser considerado inadecuado o sensible para ti, por ende se recomienda discreción. Empezamos con este chico, él se llama Scott y está en medio de la selva con unos amigos de él y están perdidos. Dice que una bestia atacó a muchos de sus amigos y los mató, aún quedan varios sobrevivientes, pero mientras este está grabando el video en el cual pide ayuda y está diciendo su ubicación, empieza a escuchar los gritos de sus amigos, aquella bestia los está atacando de nuevo. Ahora estamos dos días antes de que pasara todo, estamos con Scott y su novia, ellos están hablando con unos amigos por videollamada, se van a ir de vacaciones a la isla de Panamá. Scott y su novia ya llegaron a Panamá y bueno ahí pasa todo lo que pasa en las vacaciones y fiestas, empiezan a tomar, divertirse y todo eso. Eso no es lo que nos importa, lo único importante aquí es que conocen a estos dos chicos, los cuales son de Panamá. Aprovechando esto les presento al grupo, él es Trevor, él es Charlie y este es Scott. El nuevo chico se llama Julio, la nueva chica se llama Carmen y también está Stephanie y Elena. En la noche Scott está buscando un lugar para ir a visitar con sus amigos, pero mientras está buscando en internet, encuentra un reporte de unas personas desaparecidas cerca de la isla donde se encuentran en este momento. En ese mismo reporte encuentra un video y empieza a verlo, en el video hay un grupo de chicos los cuales están en el bosque, a lo lejos ellos se encuentran con una criatura que se está comiendo algo, esa criatura se da cuenta de que la están viendo y los chicos se dan cuenta de que la criatura los vio, así que salen en chinga, pero de nada les sirve correr, porque esa madre los alcanza y lo único que escuchamos son sus gritos. Scott ignora el video y a la mañana siguiente se va a disfrutar sus vacaciones con sus amigos, en eso Scott se pone a hablar con Julio y él le habla sobre lo que pasó en el bosque, Julio le dice que en ese bosque hay un demonio que es mitad hombre y mitad monstruo, la entrada de aquel bosque está prohibida, aunque Julio le dice a Scott que dentro del bosque hay una cascada hermosa, a la cual solía ir cuando era niño, todo el grupo se reúne en una fogata a hablar, y en eso no se le ocurre mejor idea a Carmen que hablarle de aquel bosque donde sucedió todo, pero le dice cosas bonitas al grupo, haciendo que cada vez crezca el interés de estos en ir allá, todos están hablando en que deberían ir para ver cómo es la cascada y todo eso, aunque Julio les dice que no es una buena idea, aparte de que está prohibida la entrada, Julio hace que Carmen le prometa que no va a llevar a los chicos a aquel bosque, pero ya sabemos que es exactamente lo que va a pasar, Julio ya se fue y se quedaron los chicos con Carmen, los chicos siguen hablando sobre ir al bosque, y Step, la novia de Scott, le dice que qué hay del video, en el que morían las personas en el bosque, él le dice a su novia que se calme, que eso es solo un montaje, que no es real, es decir, ya están decididos a ir, en fin, los chicos quedan de reunirse en la mañana, para irse a escondidas de Julio, a la mañana siguiente, los chicos llegan al bosque, y empiezan a pasarla bien, Julio por su parte, ya se dio cuenta de que Carmen llevó a los chicos al bosque, y este se va en su coche para ir a buscarlos, los chicos llegan a la cascada, y empiezan a bañarse y a pasarla bien, mientras los demás se bañan, por su parte, Carmen decide llevarse a Trevor al bosque, no os pregunten a qué, el hecho es que la van a pasar bien, Julio llegó al bosque para buscar a los chicos, pero justo cuando estaba entrando, vio algo pasar corriendo, este se vuelve en chinga para su carro, y se va del lugar, Carmen y Trevor la están pasando bastante bien, pero mientras están de besos y todo que se escuchan algo, Carmen le dice a Trevor que pare porque escuchó algo, pero este le dice que no, que no fue nada, debido a la insistencia de la misma, Trevor decide ir a revisar qué es lo que hay por allá afuera, Trevor se adentró en el bosque, y al parecer se perdió, Carmen sale a buscarlo, pero ella tampoco lo ve, sin embargo detrás de ella hay algo, estamos con Trevor, este solo escucha los gritos de Carmen, el resto del grupo también escuchó los gritos de Carmen, así que todos van en chinga a buscarla, cuando Trevor llega al lugar, lo único que encuentra es una manilla con sangre, y es la manilla de Carmen, si vas en esta parte del video, agradecería que ejes un like, también deja un comentario, para que youtube recomiende el video, y si eres nuevo, te invito a suscribirte actuando la campanita, ahora si sigamos, el grupo llega con Trevor, y este les dice que Carmen desapareció, luego deciden hacerle una llamada al celular de Carmen, este empieza a sonar, cuando los chicos llegan al lugar donde está el celular, lo encuentran solo, no hay ninguna pista de Carmen, ya se está haciendo de noche, los chicos le dan un mensaje de voz que les envió Julio, en este dice que se salgan de ahí ya, pero ya, mientras los chicos estaban ahí, empezaron a escuchar ruidos, por lo que salieron corriendo, sin embargo todos salieron corriendo por un lugar diferente, y ahora se separaron, Scott está con Steph, y Charlie está perdido, todos escuchan a Charlie gritando, pero no logran ubicarlo, Charlie seguía buscando al grupo, luego, estamos con Elena, ella escucha los gritos de Charlie a lo lejos, esa madre se está comiendo a Charlie, literalmente se lo está comiendo, solo podemos escuchar los gritos de dolor del mismo, mientras está haciendo comido vivo, Elena encuentra a Charlie, pero este ya es un cadáver, tiene media cara comida, Scott y Steph llegan con Elena, y ellos también ven a Charlie bien tieso, todos se van corriendo de ahí, los cuatro chicos restantes siguen caminando por el bosque, aquí Scott se para para ver el video que vimos al principio, como dije, que es el mismo video que les muestra al principio, en el que él está pidiendo ayuda, mientras dice que está perdido con sus amigos en un bosque, mientras él graba, escuchamos los gritos de sus amigos, este se acerca, y vemos que aquel demonio tiene a Trevor, Trevor sigue con vida, está agonizando, pero ya no creo que le quede mucho tiempo, Scott le habla, pero parece que Trevor no puede hablar, simplemente se queda viéndolo con una mirada traumatizada, luego, a Scott no se le ocurre mejor idea que ir detrás de esa cosa, para poder salvar a su amigo, mientras persigue a aquella cosa, se encuentra con una cueva, estando adentro se topa con muchos cadáveres, pero muchísimos, mientras se adentra más en la cueva, se topa con aquella cosa, comiéndose otro cadáver, este decide salirse de la cueva, ahora va y se reúne con las chicas, estamos con Julio, este está viendo el video que graba Scott, volvemos con Trevor, este sigue con vida, y está en la cueva de aquel demonio, el pobrecito apenas y puede moverse, estando ahí mismo en la cueva, este se encuentra con un cuerpo, parece ser el de Carmen, pero cuando lo voltea, se da cuenta de que está sin cabeza, Trevor hace lo que puede para salir de la cueva, empieza a escuchar sonidos de la bestia en frente de él, luego, volvemos con Julio, este después de ver el video que grabó Scott, decide ir donde un tío de él, que es soldado, se reúne con su tío y le cuenta todo lo que está pasando, también le muestra el video, estamos con este chico, él es el hermano de Scott, recibe una llamada de su madre, y esta le dice que mira el video que posteó su hermano en su perfil de Facebook, es el mismo video, nos damos cuenta que este video ya se está regando por todas las redes sociales, se está haciendo viral, ha llamado muchísimo la atención ese video en las redes sociales, tanto así que las autoridades de Panamá están a punto de entrar al bosque para buscar a los chicos, en el noticiero ya están hablando de esto, y los soldados ya están a punto de entrar al bosque, volvemos con Scott, Steph y Elena, ellos iban caminando buscando la salida del bosque, y ahí se topan con esa madre, todos ellos decían salir corriendo, mientras iban corriendo, Steph se tropieza, y esta se parte el pie, Elena decide seguir corriendo, porque ella sabe que hay un helicóptero cerca, Scott se queda a ayudar a Steph, este la va a cargar para llevarla, después de estar corriendo un buen rato, el helicóptero logra ver a Elena, sin embargo no tiene órdenes de aterrizar, mientras ella le está haciendo señas al helicóptero, por detrás llega el monstruo, este la jala del pelo, y la arrastra para entrarle al bosque, volvemos con Scott y Steph, mientras estaban buscando una salida, se topan con aquella cosa, y esta los ataca, Scott le da un putazo a esa cosa para que suelta a Steph, pero ahora esa cosa se le tira encima, cuando estaba a punto de morderle la cara, llegan los militares, y le dan tremendo headshot a aquella cosa, sin embargo no la matan, los únicos sobrevivientes fueron ellos dos, Scott y Steph, los demás murieron, F por ellos, y pensar que todo esto se puede haber evitado, si le hubieran hecho caso a Julio, pero no, gracias por ver, da like, suscríbete atuando la campanita, y no olvides cepillarte antes de dormir, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.